Predio Valdío de la colonia La Esperanza de Nueva Guadalupe, fue encontrado el cadáver de un joven que desapareció el domingo en el mismo municipio. El cuerpo ya estaba en estado de descomposición. El fallecido fue identificado como Giovanni Francisco Pérez, de 29 años. Solamente los familiares dicen que le cayó una llamada y pues salió y le dijo que iba a ir a comprar a una tienda que está ahí como a dos cuadras y ya no regresó. Las autoridades dicen que las investigaciones sobre este caso han iniciado y no se pueden revelar mayores detalles. Lo único que se sabe es que la víctima fue asesinada con arma blanca. Según dictamen médico forense, de dos a tres días de fallecido. ¿En qué estado se encontraba? Ya estaba en un estado de putrefacción. ¿Qué les ha dicho la familia a ustedes? El padre de la hora oxisto informa que desde el día domingo, en horas de la noche, su hijo salió de la casa de habitación en el barrio Están Isidro, de esta ciudad de Nueva Guadalupe, y pues ya no regresó. Aunque los pobladores dicen que la zona es relativamente tranquila, lo cierto es que en este municipio, al igual que en todo el país, hay presencia de pandillas, según confirmó la PNC. Este es un reporte de TRV Noticias en San Miguel, Juan Carlos Díaz, Telenoticias 21.